Vamos a ver, pues han puesto su resumen, que van a jugar varias cosas. Parece que esto es como varios juegos, ¿no? Sí. Y yo quería uno. No, pero no al final. Hay fases de juego. Eso, ahí, ahí. Ahí ese... ha tardado, pero la ha pillado. Es que me da esto en la cara, ¿no? Mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, o sea que es bueno para todo. Bueno, lo podría haber especificado un poco, porque es que si no, con este juego es lo que hay que hacer para ponerse en forma, ¿no? Si mejoran fuerza, resistencia, coordinación y aumentar la resistencia. Parece que la resistencia es lo bueno aquí, ¿no? La mejora y la aumenta, ¿no? Pues ya no sabemos la diferencia, pero vaya. Y llevar a tu país lo más harto posible del podio siendo los vencedores de la última prueba en la que se dice a todos. Pero, ¿en qué consistían los puntos? Ese es el objetivo meta, ¿verdad? Vale. Sí, esa es el final. Consecución, desarrollar la figura propuesta, conseguir el mayor número de bolas, conseguir ser el primer equipo en llegar a la meta. Todo eso, ¿qué hace? ¿Que suma puntos? ¿O cómo va eso? Sí, se va sumando puntos y el último te da como meta. Pues teníais que haber dicho, suma puntos tal cosa. El tiempo está bien, cuidado con el suelo, suelo repaladizo, ¿por qué? Porque con colchoneta y con colchonetas también. Vale, vale, está bien. Sí, sí, está bien. Vamos a ver qué ponéis el otro. Están enterándose perfectamente todos allí. Me estoy dando cuenta que Saúl está ahí, lo ve perfectamente. ¿Qué tal es a mí? Eh, ¿lo veis bien, Paula, Saúl, lo veis bien? Sí, ¿no? Paula, ¿lo ves bien, no? Pero qué buena vista tienes, hija mía. Ahí, ahí. ¿Cómo? Perfecto. Oye, me ha gustado esto de los juegos de la piragua. ¿Piragua lleva diérez, sí? No sé, está a ser una piragua diferente, ¿no? No, una piragua. Bien. Parece que está claro, más o menos. Estos son pases, ¿no? Sí. Dios mío. Los diplomas, en este... Bueno, pues está aceptable. Lo que es que sí se ven claros los dibujos, que no lleva diérez y piragua. Eso estoy seguro, ¿eh? A ver si está atento. No, si yo atento estoy. Pues bueno, venga, vamos a empezar. Pues bueno, nuestro juego de motores se llama los Juegos Olímpicos, y como ya sabéis, en la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos eran para ver quién... el país más poderoso de gente y todo eso. Y pues aquí vamos a hacer una lucha de países, que va a ser España, Andorra y Marruecos. Oye, hay una cosa que no se me ha quedado. ¿Es Juegos Olímpicos o Juegos Motores Olímpicos? Es que lo habéis puesto de diferentes formas cada uno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ninguno lo ha puesto igual. No, no, si es por saberlo. Mira, uno ha puesto... Te lo digo, ¿no? Si es que esto sale aquí, que cada uno ha puesto, que es JJ, ojo, otro Juegos Olímpicos, y otro Juegos Olímpicos Motores. Entonces, ¿cuál que era? ¿Nos quedamos con Juegos Motores Olímpicos? Sí, ya más técnico. Más, sí, más. Sí, más. Por favor, rellenad las encuestas docentes. No lo ha rellenado casi nada. O sea, rellenadlas, ¿vale? Y otra cosa, se me ha olvidado. Hoy es vuestra última clase, portaros bien. Por lo menos un día. Hoy es la última, ¿ya animad? Creo que el próximo... De todos vosotros. El próximo lunes. ¿A quién le toca poner el próximo lunes? Cinco, ¿no? ¿A ti? Ah, porque no es el último. El próximo día os toca. Ya casi da lío. Es verdad. Lleva razón, me he equivocado. Tenemos las el próximo lunes. Ya no vemos la vara. Adria y se aparece. Y Ilias, es verdad. Por favor, por favor, pues míralo, míralo. Y ahora, el próximo lunes. Y ya al final lo mandamos todo. Un placer. ¡Buenas! 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 y luego la puntuación según la dificultad ya no fuera casual sumando la punta jugada en el tiempo posible y la sumando a la posición esto es una mezcla de boletbol y el baloncesto consiste en que tenéis que dar pases a cada componente del grupo y no vale chicle y si dais 10 pases conseguís un punto y si encima dais 10 pases y marcáis pues tenéis 2 puntos la bola es una de los golpes si, su golpe no se no lo aprendemos igual una de los golpes una de los golpes venís por aquí sepa relajate 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 esta es la piragua y ahora sí consiste en montarse el piloto diferente del equipo aquí y simplemente mandamos las manos hasta el cono la ida vale un punto y la vuelta vale otro punto o sea si vais una vez vale uno y si volváis vale dos si vemos que hay mucha dificultad cambiaremos y podremos poner a los brazos Primera con Francia y después a lo mejor si vamos a hacer mucha dificultad vamos a utilizar las piernas o a lo mejor ya tirándonos, es decir, la conchoneta. ¿Tiene que estar con toda la conchoneta? No, dividir en grupos, pero siempre tenéis que estar aquí montado y como podáis, la manfa ya está. Sí, está en la plaza. Sí, claro, está en la plaza. Si, por ejemplo, llega allí un punto y al cuarto llegándome otro punto, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Aquí va Andorra, España y Marroca. though a Metallica es el惑ido. No la sé delguord. Enfantenirá un brazo. ¡Astente! ¡La bullula! ¡La vacuna! ¡Se llega aquíингustrada! ¡Gracias! 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 ¿Qué la vais a hacer? ¿Para acá? ¿Para acá todos! ¡C 부탁 deください! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡ITUAN! ¡Gracias a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Luis, ponte en el lateral y así no pillan la cámara. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Buena, buena, que ya me cumplieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nene! ¡Peseguimos! ¡Viva! 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 ¡Darío! ¿Pero estos no van a las colchonetas? Pero es que a estos le tocan las colchonetas. Así, mándalo con las... Pero es que ha hecho el torneo. ¡Vaya! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Darío! ¡Viva! 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 ¿Viva! ¡Viva! ¿Y a dónde os vais a poner? 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 ¿Y a dónde os vais a poner?